Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca es la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldita sea aquella niña, robó lo que más quería y todo por admisión. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que dice que te ama, la que dice que te ama, la que dice que te ama. Si te haces un surco para tu corazón, esa es la que te ama, la que dice 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 que te ama.